Pues como están amigos prácticas, pues ya nos vamos ahorita lo que es hasta la Naranjita, Guadalcázar, San Luis Potosí, a los 16 años de Jimena Ahora sí que ya hoy 16 de julio del 2022 y pues bueno, ahí va a estar, así que en el Bailón con la admiración de San Luis Potosí ¿Es la admiración de San Luis? A ver, no voy a equivocar Conjunto, admiración, conjunto, admiración Y bueno, pues ahí ahora sí que va a ser en la casa de la familia García Pérez Ahí ahora sí que vamos a estar grabando esta bonita fiesta Va a haber comida y bailongo, así es que allá nos vemos Ahorita vamos rumbo, ahora sí que a la Naranjita, Guadalcázar, San Luis Potosí ¿Está dónde? Uff, ahorita no es el recorrido Dios los bendiga mucho y arreglo Ahorita vamos a pasar por Jaumave, por Palmillas, por Mikiwana, por Doctor Arroyo, Mier y Noriega Y vamos a agarrar por todo lo pavimentado Es que apenas vamos saliendo de Ciudad Victoria, nos vamos a estar yo con cuatro horitas Y pues ya vamos para ese rumbo Dios los bendiga mucho y arreglo por los alcances A esa le llaman la mujer dormida, miren Aquí tiene la naricita por aquí La cara y el pecho Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández le dedico a pango Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su ocasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera Presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos Su estado representaba Y arreglo porque nos alcanzan entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros De trinia nunca se olvida, de su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo Su vicio son las charreadas, cariblos y cabalgatas A todos y todos los paisanos, en la unión americana Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León Pasando por Tamaulipas, al estado potosino Transmitiendo su visita Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana Entre escuelas y caballos Arriba mi Tamaulipas Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana Gracias por ver el 2007 Próximos 28 Transmite nuestra culturaición ¿Cómo están amigos? Ya estamos acá en la Naranjita de Guadalcanza, San Luis Potosí Nos venimos acá por Rombomiquihuana Pasamos Doctor Arroyo Mier y Noriega Y llegamos acá, ahora sí, pasamos Tamaulipas, Nuevo León y estamos acá en San Luis Potosí Y miren, precisamente Aquí iba saliendo la quinceñera Bueno, diecisñera más bien, 16 años De Ximena Ximena, muchas felicidades Y nos ponemos de acuerdo, yo creo que ni sale Salió al mismo tiempo que íbamos grabando Y pues bueno, ya estamos acá desde la Naranjita Ya hoy va a ser tu, bueno, festejo de dieciséis años Y pues estamos acá, ahora sí que Con mucha familia, muchos amigos Y ahorita pues acá viene el área de la cerveza De la Rubesco, hoy estamos en cuenta la comida Y bueno, pues que, están cinco Tenta ya por día de hoy Sí, ok, estamos acá ¿Familiales vinieron todos o hay gente que no pudo venir? Hay gente que no pudo ¿Le podemos ver el visto? Le vamos a quitar el video por el show Familia que no pudo venir ¿Quiénes son los que no pudieron venir? Unos tíos ¿De dónde son ellos? Estados Unidos Estados Unidos ¿Es familia qué? ¿Qué apellida? Son tíos Son tíos ¿Tíos tuyos? Que están en Texas o en otros partes En Houston En Houston Les mandamos saludos hasta por allá Esperemos vean estos videos Ahora sí vamos a grabar a fondo También con el dron y todo Para que vean aquí Primero es que estamos acá en la Naranjita Y pues contento de estar por acá Y pues bueno Ahora sí vamos a dejar a Jimena Que ahorita haga lo que tiene que hacer También en la tarde va a hacer el bailongo Por acá Ahorita van a estar los cazadores De Lázaro Cárdenas Aquí tocando Ahora sí que en la comida Y posteriormente va a estar el grupo Admiración Conjunto Admiración ¿Verdad? De la Naranjita Potosí ¿Verdad? Ahora sí que va a estar el bailongo A todo lo que da Ya vean por ahí Los guapangos y todo Estilo San Luis Se va a poner bueno por acá Y bueno Aquí seguimos Ahorita vamos a grabar Donde está la comida Y pues muchas felicidades Y un saludo a toda la familia Que no puede bendiga mucho Y ya re porque se cansa Y acá estamos con los tíos ¿Ustedes son los guardianes de la Cheo? ¿Por qué están aquí? De este lado Yo porque se necesita cuidar Usted es tío ¿Cómo se llama usted? Antonio García Antonio García ¿Usted no? Víctor Huarcha Tío Político Tío Político Bueno pues aquí estamos De Monterrey De Monterrey Se vino Aquí estamos pegados De Nuevo León ¿Verdad? Estamos Los vecinos Aquí Bueno Está bueno Pues a divertirse Y cuídela bien Porque ahorita vamos a tomar Un cartón Nosotros Ay que eso no es cierto Ya digo Ya digo Y nos vamos por este lado De acá Mira ¿Ustedes que son primos? Pues sí ¿De dónde vienen ustedes? De Estados Unidos ¿De Estados Unidos? ¿De qué parte? No se me vaya Périme No, no soy primo ¿Eres amiga? No, soy su hermana Ah, su hermana Mire pues con razón Ahora sí Con mayor razón Bueno ahorita vamos a grabarle A usted cerquita de Ahorita porque nos va a decir Unas palabras Por sus 16 años Y mi compadrito ¿Ustedes de dónde Ustedes hoy? Ah, de Estados Unidos Pero no sé Como dónde Ah, dile No, pues qué bueno ¿Todos son hermanos? Sí Ah, dile ¿Y vinieron solos? ¿Vienen sus papás también? Ah, vinimos solos Ah, dile ¿Cómo se llaman sus papás? ¿Allá se quedaron A Estados Unidos? Sí ¿Cómo se llaman? Ah, mi hijo Esmar Luis García Y mi tío Arturo García Ah, dile Que les mandamos saludos Hasta allá donde están Y bueno Pues a divertirse mucho A bailar por los tíos Que no vinieron Se llamas tú ¿Cómo dijiste? Florantino Pacheco ¿Tú mi amor ¿Cómo te llamas? Ah, soy Juan y Pacheco Ah, dile ¿Y mi compadre? Sí, yo Juan y Pacheco Ah, dile Pues está bueno Diviértase mucho Y mire Vamos a darle A este lado Ahí está la comida Casi no hay leña Mire, casi no hay leña Bien, ya estáis A la comida No hay leña No hay leña No hay leña A la comida